El socavón que se generó hace unos días en la calle Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata, justo frente al dren de La Juárez, de medidas superiores al metro y medio de diámetro, ha provocado que unidades de transporte público y coches particulares hayan caído, ocasionando daños en sus unidades. Como dice, se le fregó todo lo que es de abajo, no sé si el municipio lo arregló o no, pero ahí se ha rellenado con piedras, con palos, con esto, ¿cómo se llama? Con esta, ¿por qué? Porque no viene ni a cordonar la zona aquí. Sí, hay cavernas así como si hubiera caudal de agua o no sé. Aquí tiene cuatro meses que se hizo esta calle, se inauguró muy bonito y todo. Puedes ver la calidad de la calle, se dobló, ¿por qué? Porque abajo se hizo hueco, el sopagón estaba como de un medio metro, así chiquitito, no se veía, estaba disfrazado por la calle. Cuando viene y cae un camión hace como cuatro días, quedó todo esto descubierto, se ve el hoyo y está bien peligroso. Aquí tiene uno miedo de que caiga un carro, se voltee o algo y a los locatarios que estamos aquí, pues nos vayan a afectar. No dicen nada, aquí pasan cobrando el municipio, todos los días se les da el reporte, se les avisa a los muchachos. Aquí estos se cobran todos los días para estar aquí como locatario, ¿verdad? Para Noticias Radio Avanzado, Eliseo Flores.